Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Óigame, hoy con este tema absolutamente trascendental, que nos enseña, que nos indica, que nos muestra que el éxito es relativo. Entonces el éxito no se limita a un solo punto de vista, sino que abarca todas las facetas de nuestras relaciones. ¿Cómo padres? Bueno, yo no soy padre. ¿Esposo? No soy esposo, pero aspiro serlo. Sigo en esa búsqueda. ¿Hijos? Yo no tengo hijos. Mis hijos son mis libros. Tengo 18 hijos. ¿Vecinos? Me considero un buen vecino, porque como no hablo con nadie, entonces diría que no hago mal. Hago todo el bien que pueda, ¿no? Pero normalmente no tengo relaciones con mis vecinos. Soy un buen vecino en el sentido de que cada vez que haya que ayudar, ayudo. Pero soy como un vecino, no sé, yo diría que como distante, ¿no? Realmente no, yo vivo tan concentrado en mis temas que no tengo tiempo como de ponerme a hablar en las esquinas cháchara o pajarilla. Hay que ser buenos ciudadanos. Me considero un buen ciudadano, pero podría ser mejor y buenos trabajadores. En eso sí, pocos nos ganan, ¿no? 16 horas al día y saque adelante proyectos. El éxito no se restringe a una parte de la personalidad, sino que tiene que ver con todo. Tiene que ver con la cabeza, con la mente, con el corazón y con el espíritu. Entonces el éxito tiene que ver con la cabeza. Sí, porque una persona puede ser exitosa, pero puede ser soberbia, puede ser prepotente, puede ser abusiva y puede ser hasta loca. Y hay una cosa que hay que cuidar muchísimo, muchísimo, que tiene que ver con la salud mental. Oígame, en días pasados, hace muy poco, escuché a un médico que es el doctor Santiago Rojas, en un programa en el que siempre entrevista médicos, psicólogos, psiquiatras, científicos, y entonces entrevistó a un psicólogo supremamente importante, con todo tipo de posgrados de doctorados en los Estados Unidos. Y ese señor estaba hablando sobre el tema de los pensamientos. Óigame, yo quiero que por favor escuche con mucha atención lo que le voy a decir. Porque a mí me pareció sorprendente lo que dijo este psicólogo y este psiquiatra. ¿Cómo les parece que este psiquiatra tiene una hija estudiando en los Estados Unidos? Entonces, esa hija iba en un carro y estaba pasando un puente. Y entonces, llamó al papá y le dijo, papá, acabo de pensar, ¿qué ocurriría si yo voto el carro desde el puente y caigo al agua? Es decir, a mí me llegó el pensamiento de qué pasaría si yo voto el carro por el puente al agua. Es decir, me lanzo al agua con todo el carro, ¿qué pasaría? Es decir, y ese es un pensamiento perturbador, es un pensamiento absurdo, que genera un gran malestar en la persona, pero que es inconsciente y que es incontrolable. Lo que decían este par de científicos es que este tipo de pensamientos van a seguir llegando a su mente aun cuando usted no quiera. Entonces, este científico contaba que todos sus pacientes tienen este tipo de pensamientos, incluso, incluso el mismo científico los tiene. Por ejemplo, contaba que había una paciente de él que le decía, a veces yo estoy almorzando con mi mejor amiga, la amiga que yo más amo, y pienso, ¿qué pasaría si yo le entierro este cuchillo a esta amiga? Y entonces lo que decía el doctor Santiago Rojas es que estos pensamientos que irrumpen intempestivamente pueden ser como unos 60 al día, pero nunca la persona pasará del pensamiento a la acción, salvo que sea un psicópata. Pero esos pensamientos llegan a la mente, y el propio psiquiatra decía, es que a mí también me llegan, a mí también me llegan. A veces yo estoy con mi esposa y digo, ¿qué pasaría si yo le pegara con este martillo en la cabeza? Entonces, son cosas que ocurren en la mente. ¿Por qué ocurren? ¿Quién va a saber? Yo no lo sé, si no lo saben ni los psiquiatras. Bueno, pero este psiquiatra realiza todo tipo de tratamientos donde demuestra que son pensamientos absurdos, estúpidos, locos, pero que llegan a la mente sin que la persona pueda evitarlos. Eso me dejó muy tranquilo porque es que uno a veces piensa unas cosas terribles, pero si le pasa a los psiquiatras que trabajan con esto, ¿cómo no le va a pasar a uno? Y ellos dicen que son pensamientos incontrolables y que le llegan a todo el mundo. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo. Si le llegan mal los pensamientos, déjenlos pasar. Lo que dicen los psiquiatras es, piensen que eso es pura basura. Es basura mental, déjela pasar, no se preocupe tanto por eso. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo. A quien quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está circulando mi libro número 18, habla en público para servir y no para lucirse. Estamos despachando una memoria USB que tiene cerca de 1300 de estos informes, cosas que yo he grabado hace 10 años, 9 años, 8 años. Bueno, aprenda de esta USB y mil gracias a las personas de tantos lugares del mundo que continúan visitando y suscribiéndose en mi canal de YouTube. Mi correo electrónico, conferencista, germandias.com, whatsapp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.